¿Cómo están? Bienvenido. Gracias José Antonio, muy bien, bienvenidos a todos ustedes. Estamos arrancando la semana con muchísima información deportiva. Quédense con nosotros, esto apenas comienza y qué mejor que comenzar pues bastante bien informado de lo que más nos gusta, que son los deportes. Además, ya bien dijo José Antonio, un día lluviosito, nubladón, medio fresco, ideal para acompañarlo de un cafecito, de un chocolatito, de algo rico, disfrutando de este programa. Así que los invitamos a que se queden. Este programa, que bueno, este año está de fiesta, sea parte de esta historia. Oscar, buenas tardes, noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Oscar? La Contreras, José Antonio Náez, amigos de Pandorama Deportivo. Un gusto saludarles en este... El lunes triste del año, el día más triste del año. Yo no lo creo, para mí ha sido un muy buen día y la verdad es que todo se depende de la actitud. Y les voy a decir una cosa, las chivas están ahí hasta arriba de la tabla, pues ¿cómo va a ser un lunes triste? Gózenla. Definitivamente, ¿no? Sí, hay que gozarlo, estamos muy pronto en eso. Puedes decir, torneos y liguillas, yo creo que deben de gozar este momento. Pues claro, definitivamente hay que gozarlo. Y hoy platicaremos de esto y muchísimo más, así que lo invitamos a que se quede con nosotros. Así es, sea optimista en esta recta final de este llamado el día más triste del año. Para mí no ha sido triste en la absoluta. No, yo creo que no, yo creo que no. Es de todo depende del cristal con el que lo mire, ¿no? Y depende de la actitud de cada quien, ¿no? Así es. No importa que haga frío, calor, que llueva, el chiste es que usted tenga una actitud positiva hacia la vida, y eso es lo que nosotros... Yo me quedaría con el cafecito, sin leche, con ahí un endulzante alternativo para que no se deprima. Ya te imagino. Y se sienta mal. Un pan live. Oye, pero... Nos ahorramos en lo del pan. Un café orgánico. Pero hay para todos los gustos. Claro, hay para todos los gustos y la idea es que comience con actitud. Le parece si comenzamos, pero ahora con toda la información, porque tenemos muchísimo que platicarle y esto apenas comienza. Así es, celebró durante el fin de semana los estatales de judo y de luchas asociadas. Así es, un par de eventos con el cual prácticamente se abre la actividad de los eventos estatales eliminatorios aquí en Tamaulipas de cara a lo que serán los Juegos de la CONADE. En la zona centro, específicamente en Ciudad Victoria, se llevó a cabo la eliminatoria en ciclín. Pues así cada semana tendremos intensa actividad a los deportistas tamaulipecos, precisamente buscando representar a su estado en los Juegos CONADE 2020. En los deportes de conjunto, ya hicieron misurías semanas o meses atrás, y ya están representantes de varios equipos, ya están los representativos conformados en varias disciplinas que por ahí hemos visto también. Así es, muy bien, pues felicidades a todos los deportistas, sobre todo a aquellos que lograron su boleto para seguir con vida en esta competencia que te lleva a los Juegos de la CONADE. Así es, una competencia cada vez más fuerte y la exigencia de los deportistas que también aumenta y con esto la preparación que deben tener los entrenadores, ellos, los padres de familia siempre apoyando y bueno, también a las autoridades que comentábamos que estuvieron presentes ahí, siempre dando seguimiento y pues detrás del deporte, ¿no? Un buen deportista tiene un buen respaldo en todos los aspectos y esto se ha notado en Tamaulipas. Bueno, hacemos nuestra primera pausa. Hay que decir antes de que nos vamos al corte que uno de los objetivos es que Tamaulipas vuelva a estar otra vez en el top 10. En el top 10. Que fue el lugar número 9, quiero decir. Así es. Bueno, vamos a hacer nuestra primera pausa y regresamos con más aquí a Panorama Deportivo. Hay que decir que el fin de semana también se llevó a cabo un curso de jueceo, ¿no? Sí. Para quienes van a estar en este... Vámonos a hablar de golf porque durante también el fin de semana en los campos de Laguna... De Norte, de golf infantil y juvenil, 2019-2020. Arranque además del año y bueno, promoviendo también el golf en categorías infantiles, que es lo que realiza. Además, la competencia es muy buena no solo de la zona sur de Tamaulipas, esto aumenta el nivel y bueno, nos hace ver que el golf de aquí en adelante o a futuras generaciones va a ir creciendo y bueno, en este arranque que veíamos las tomas del club de golf Laguna de Miralto, unas instalaciones preciosas en las cuales hemos podido estar y estar también muy de cerca viendo la actividad, un campo con todo lo necesario para que se lleven esta clase de eventos enhorabuena y felicidades. Y hablando de arranque de año, pues definitivamente hay que ir planeando las actividades y esto lo saben bastante bien la Universidad Autónoma de Tamaulipas, quienes ya están plan... Excelentes planes se tienen ahí en la subdirección de deportes y sobre todo darle... Esto es muy importante también en cuanto al fomento de la literatura, ya estaremos hablando más tarde. ...apoyar, nosotros les estaremos platicando acerca de las actividades cuando se acerquen, lo importante es poder sumarnos como sociedad y bueno, siempre tenemos un granito de arena que aportar, en este caso de mano de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Nosotros hacemos una pausa al regresar, tenemos una entrevista completamente en vivo, así que no le caben. Regreso aquí en Panorama Deportivo, ya lo vi usted, está con nosotros Donaldo Rivera, pero antes de platicar con él, ¿qué le parece si vemos esta nota que habla de la celebración de la décimo primer edición de la Copa Televisa de tenis dobles mixos que se va a celebrar a finales de este mes? Y efectivamente ya viene esta edición de la Copa Televisa y está con nosotros, ya lo había comentado hace un momento, Donaldo Rivera, ¿cómo estás? Bueno, bienvenido, uno de los, podríamos decir, veteranos participantes de la Copa. Veterano muy joven. Sí, oye, veterano participante de la Copa Televisa con apenas 25 años, pero ya tiene casi una década participando con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias por tenerme aquí con ustedes. Desde el 2010 que empezó este grato. Y hay que mencionar, de todas las participaciones, bueno, tú sí puedes hablar de qué se siente ser campeón, qué se siente ser finalista. Así es, también, hemos quedado una vez campeón en el 2012, que fue con mi hermana. Es un torneo padrísimo. Y bueno, esta experiencia que te ha tocado a ti, de la modalidad dobles mixtos, por ejemplo, el tener oportunidad de jugar con tu hermana o con una mujer, de repente dicen que puede llegar a ser más complicado que porque las mujeres dicen eso, que tenemos menos fuerza o alguna cuestión. ¿Tú qué te parece? Porque es de los pocos torneos que se hacen así. Así es, de hecho, a mí me gusta mucho esta modalidad. Me gusta bastante porque convives más al juego, mientras tú sepas cómo jugar contra el hombre y contra la mujer y sepas cómo... Me encanta esta parte que dices porque es una de las características del torneo, la convivencia. A ver, cuéntale a la gente y a los tenistas que quizá hoy nos están viendo con este friecito, cómo se pone la convivencia en las tardes y noches cuando les toca jugar o en el horario que les toca jugar. O sea, ya es un horario donde pues también se consiente con algo de comida, están ahí platicando, les echan porras, o sea, se pone bueno. Y desde el lunes, o sea, como es un torneo en la semana, desde el lunes parece viernes. Así es. Arrancamos con lo que es la fiesta de inauguración, que es donde se hace la presentación del torneo, están ustedes, está la convivencia y en todo exactamente nuevo. Se pone bueno. Y como son categorías distintas, muchos pueden ver cómo... Contaría rápidamente, además tú actualmente estás integrado. ¿Quién es? Se llama Marilu Ceja, vamos a jugar con... Ah, ¿es con Marilu Ceja? Sí, sí. ¿En qué categoría van? Vamos a jugar en la B, este es mi último torneo en la B. Sí. Ya posteriormente... Lo hace con gran entusiasmo. Claro que sí. Y siempre participo en los torneos. Oye, bueno, ya nos decías, ¿en cuántos torneos? O sea, esa es la onceava, pero ¿en cuántos has participado tú? ¿Ocho? Ocho. ¿Ocho de once? No, porque estaba a ser el nueve. Ocho de diez y este sería mi noveno. Ah, ya, ya. Ah, ya, 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 ya. Muy bien. Sí, sí, sí. Estuve participando pues desde que entré, desde el 2010. Sí. No me acuerdo cuáles no jugué, pero me los perdí. Pero son los menos. Oye, oye, pero eso nos da garantía de que te ha gustado. O sea, cuando algo te gusta, repites y sigues ahí. El torneo de Televisa del Golfo Club de Regatas Corona es un torneo... Es que afuera de la cancha se la pasan muy bien. O sea, que si no van a jugar, pues ahí ya agarran el ambiente, con todos los que están viendo los partidos, que se pone bueno, que conozcan el club. Y además es una característica, ¿no? El club que recibe muy bien a quien no es de ahí. O sea, te hace sentir en casa. Así es, exactamente. Y no todos los clubes hacen eso. Digo, no es por echar tierra, ¿verdad? Porque no dijimos nombres de ninguno, solamente. Pero el Club de Regatas Corona sí abre mucho sus puertas a la gente. Oye, Donaldo, rápidamente antes de concluir, realmente se sienten presionados ustedes. Ustedes en la novena, ¿sí todavía sientes nervios? Y estar en dos finales grabadas nacionalmente, la verdad. No cualquiera. No cualquiera. Sí, se siente un poco de nervios y tal. No, sí. Claro, claro. Si llego a la final, sí me pueden ir. Es lo que yo digo. Cuando tienes familia en otra parte de la República, ¿no? Oye, lo van a pasar por Skype. No te lo pierdas. Sí, sí, sí. Les aviso a todos. O sea, ¿en qué? Grábenme, mándenme fotos, así como veo, todo esto no puedo y ya. No, muy bien. Que dice, ya está, he perfeccionado el ángulo de la cámara y toda la cosa. Sí, llámenle a ZA. Aquí, allá, todos. Muy bien. Muy bien, Donaldo, qué bueno que estuviste con nosotros. No, muchas gracias. Y gracias por participar en tantos torneos. Gracias. Y qué bueno que vienes en la nueva edición también a tomar parte. Estamos invitando a todos los que quieran jugar del 25. Perfecto, gracias por habernos acompañado. Te vemos ahí en las canchas. Sí, creo que sí, nos voy a estar esperando. Muy bien. Gracias, gracias. Hacemos una pausa nosotros. Al regresar tenemos mucha más información. Esto es Panorama Deportivo. Bueno, qué rápido se ha ido este primer mes de este 2020, pero... ¿Ya qué falta para la Navidad? Ay, no, no me digas eso, Antonio, ¿no? Oye, no, no, por favor. Fíjate, veía redes sociales y alguna persona subió un calendario donde te va a marcar... Eso les podría decir yo. El hoy, que es lo único que tenemos garantizado. Digo, ojalá que todos lleguemos para Navidad, pero no lo sabemos. Así que disfrute todos los días y deje de contar qué es lo que viene. Hay que hacer que valga la pena. Bueno, desde hoy hacia adelante. Oigan, continuemos con más información porque ahora tenemos mucho que platicarles, pero ahora de voleibol. Así es. Vino un evento. No, se va a llevar a cabo. Va a llevar a cabo un evento de voleibol. Sí, el próximo fin de semana se llevará a cabo. Ahí está. Bueno, ahí está. Habrá mucha actividad durante todo el año de voleibol que cada vez crece más. Y hablando de actividades, pues bueno, de verdad que tener a nuestros hijos o a los niños involucrados en el deporte y sobre todo en alguno o una escuela donde tenga participación no solo a nivel... Bien, y de ahí ahora vamos a hablar de golf porque una gran expectación ha despertado. Haciendolo bastante bien. Y bueno, ahí está la invitación para los que todavía no han logrado anotarse que puedan participar, pasarla bien. Y lo más importante, ayudar a todas aquellas personas que padecen esta terrible enfermedad llamada Alzheimer. Así es. Muy bien. Bueno. Hacemos una nueva pausa. Y regresamos con más aquí a Panorama Deportivo. Porque ahí jugó en los dos equipos. Sí. En los dos equipos. Y aparte derrochó... Y llevamos temporada con jefe. Sí, sí, y además lo hizo de manera sensacional. Y ahora los dos equipos, bueno... Le va más a los 49, por el tiempo que jugó, ganó cuatro superfasiones ahí. Yo en lo particular, de los corefas, yo no sé mucho de fútbol americano, para jugar con ese temple, para jugar en momentos importantes. Con esa tranquilidad que tenía. Con esa personalidad, ¿no? Sí, con esa tranquilidad y personalidad que tenía cuando quedaban escados segundos, el equipo iba abajo en el marco. En el estadio de Levi's, donde juegan los 49, estaba Jerry Rice. Sí. Y fue su seno de aquí, ¿verdad? Sí. Favorito para la gran final, para el Super Bowl. Pues yo creo que los 49. 49. Yo creo que llegan mejor, un poquito, ligeramente mejor los jefes de Kansas City. Aquí, favorito pibio, yo creo que gane cuantos. Muy bien. Es uno de los equipos. Bueno, ustedes dos van con 49, yo me voy con la contra, para ir nada más. Lo sabía. Sí, para ir con la contra. No, pero cualquiera de los dos que lo haga, creo que va a ser digno campeón del Super Bowl. La cita, este, 2 de febrero, 5.35 aproximadamente de la tarde, uno de los eventos que paraliza al mundo, donde se gasta más en comerciales, se invierte muchísimo más, se come más guacamole, nachos, y en el medio tiempo, Jennifer López y Shakira. Y Shakira, Jennifer López y Shakira. Va a cantar el libro por ahí, entonces, mujeres dominando ahí el... Se rompen récords de todos lados. Qué bueno que las mujeres dominen el Super Bowl. Así es. Con mayor... Se rompen récords de todos. Y dos latinas, Shakira y... Así es. Imagínate cuánto va a costar un spot en la transmisión del Super Bowl. No, no, es una locura lo que vale un spot. Se hacen récords, son los más, más caros y la publicidad más ingeniosa, así que por todos los ángulos que lo quiera ver, se disfruta. Así es, y en los próximos días usted estará dándose cuenta de diferentes informaciones. Me conformo con estar afuera y en los asados que se hacen y en el ambiente y todo. Oye, dicen por ahí, me conformo con ser parte del público que entra al espectáculo del medio tiempo y que brinca ahí con Shakira y Jennifer López. Sí, sí, vámonos, vámonos. Momento de hacer una pausa, ya saben, cuando tienen la cita, nosotros regresamos con más. ¿Qué sexo? Se revela y hoy se ha convertido, hemos visto a través de redes sociales, muchísimas formas muy... Enhorabuena al primogénito de la familia, Hernández Torres, una gran sorpresa. Son momentos que no se olvidan, ¿no? Cuando te dicen el sexo de tu bebé y más si es en una sorpresa, en un momento así, lo bonito pues lo puedo compartir con las personas que más quiere, con su familia, en un momento especial, con una gran sorpresa. Y pues bueno, de repente las sorpresas te agarran como de bajada, ¿no? A veces tienes expectativa de un niño y una niña, pero la verdad las cosas es que cuando te conviertes en papá, pues bueno, el sexo es lo de menos, ¿no? Oye, tú amas a tus hijos por igual, felicidades a esta nueva familia, muy ingenioso, ya por ahí dejó alguna idea para alguien más que lo quiera hacer de alguna manera diferente. Oye, ¿se sorprendió? ¿Tú te sorprendiste? ¿Cuándo? ¿Cuándo pasó esta situación? O sea, cuando te enteraste que iban a ser papá. ¿O cómo fue? ¿Qué recuerdas de eso? ¿Te dijeron antes? Es que fue un poquito... Medio chusco. ¿Fueron el asunto? Parejita. Sí, 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 sí. Claro. En los dos casos fueron lo que deseaban en el momento, que eran niños. Yo nunca tuve alguna preferencia en específico, pero yo me esperé... No, yo me esperé hasta el día del parto. Sí, y en el segundo caso, que es mi hijo, un doctor nos había dicho que era niña. Entonces, un día antes de que mi esposa saliera, le hicieron un baby con todo color de rosa y llegamos al hospital y el letrero que estaba ahí de... Estaba afuera, entonces, cuando yo estoy ahí y nace, hasta mi esposa voltea y dice... ¿Qué pasó? ¿Nos habían dicho que era niña? Y no, pues era niño. ¿Y a quitar los rotinos? El último día, cosa que ya... ¿No quisiste saber o qué? No, no, yo no quería saber, quería que fuera sorpresa y así fue hasta el último día. Ay, yo no hubiera aguantado. No, yo tampoco. Yo, de hecho, mi hijo, a los cuatro meses supimos que iba a ser. Está bien. Y la verdad, fue uno de los momentos más felices de él. Sí, no, no, eso, la vida de cualquiera, yo creo. Sí, sí, sí. Muy bien. Definitivo. Pues bueno, muy ingenioso. Muy, muy ingenioso. Oye, vamos a hablar ahora de pesca del Club de Regatas Corona. Así es. Ya comenzó los planes que tiene el Comité de Pesca. ¿Sí o no a los pescadores de la zona? Sí, los caracterizan, ¿no? Ya son torneos tradicionales que los respalda toda la cantidad de años, definitivo los premios de la organización y, pues bueno, estaremos bastante pendientes. Muy bien. Bueno, vámonos ahora con... Jornada dos del mundo mexicano. Carla Contreras estaba todos los cortes, oye, que ya quiero ver los goles, ya quiero ver los goles, pero su chivas no metieron goles, pero estamos hasta arriba. Fíjate, ahorita que dices su chivas no metieron goles, 30 goles se anotaron en la jornada, es bueno. Sí, muy bueno. Muy bueno, ¿eh? Solamente un solo partido fue donde se dio el 0-0. Quiero decirlo, pero ¿cómo va viendo el desarrollo de algunos requisitos? No, pues yo creo que lo normal, ¿no? Me gusta Morelia, me gusta Necaxa, me gusta Querétaro. Fíjate, Morelia lo hizo muy bien el torneo pasado, está repitiendo. ¿Lo vuelve a hacer igual? Querétaro lo está haciendo igual. Santos. Creo que está bien. Santos ahora logra ganarle a León. Creo que va a seguir siendo la misma tónica. Lo que a veces esperaría uno es que esos equipos llamados grandes, háblese de Fumas, háblese de Cruz Azul, de las mismas chivas, pues estén ahí punteando, porque lo que es América creo que va a seguir entre los primeros lugares. Y la verdad, poco se habla de ello y es que muchas veces es que no hay pretextos. ¿Ha tenido una gran... Ahí está. Pues nada más lo que sucedió, 30 goles, ojalá que nos sigan brindando ese tipo de satisfacciones. Ya debuta la jaiva, arranca el ascenso a Meca y la jaiva reciba cimarrones en este circuito de ascenso. Muy bien, nos vamos también. Muy bueno, se nos ha terminado el tiempo extraordinario, inicio de semana, disfruten, que esté lluvioso, friecito, pues usted disfrute y quédese con nuestro noticiero. Por nosotros fue todo, nos vemos, hasta la próxima.